La Cámara de Comercio Electrónico es una entidad que nuclea a las empresas que hacen comercio electrónico en el país. Desde las grandes compañías que hacen compras y ventas por internet desde hace tiempo, hasta empresas medianas y emprendedores. Todos se reúnen en realidad en comisiones de trabajo, entonces depende de la voluntad de las personas de aportar y de hacer crecer el comercio electrónico. Participan en comisiones de trabajo que pueden ser por ejemplo la de e-marketing o la de medios de pago online y demás. Entonces van compartiendo experiencias y se juntan los más grandes con los más pequeños. Entonces es bien interesante para que además se conozcan y aprendan de las experiencias. Y también hacemos obviamente, intentamos que generen negocios entre sí y que cada vez crezcan más los negocios de las empresas que forman parte de la Cámara. Además de esto también hacemos mucha capacitación, así que a los que les interesa pueden entrar a www.case.org.ar Cases C-A-C-E Y ahí van a ver que hay cursos y que hacemos todos los meses. En realidad los hacemos presenciales en Buenos Aires, pero se pueden ver online también desde todo el país, incluso desde otros países. Y la verdad que son bien interesantes y atacan bien a los puntos esenciales, como por ejemplo la logística, que siempre es tan complicada en comercio electrónico. El tema de medios de pago, el tema de cómo promocionar un proyecto, o qué plataformas usar para ciertas temáticas en particular. Así que más que todos invitados a participar. Como experiencia en un proyecto emprendedor de tecnología y de comercio electrónico, yo trabajé 5 años en una compañía de compras y ventas, la más grande que hay en América Latina y que cotiza en bolsa y demás. Y toda la experiencia del proceso emprendedor de... Yo cuando empecé a trabajar en la compañía eran 200 personas y cuando terminé de trabajar en la compañía, 1.500. Entonces ver todo ese proceso de crecimiento, de adaptación de los equipos, de los procedimientos, de cómo vivir todo el proceso de... Y cuando la compañía se hizo rentable, porque costó mucho también hacerla rentable. Y cuando fueron muchos años de inversión y de mucha energía y mucho foco en el negocio y en hacer que las personas pudieran comprar y vender. Armar bien el negocio y bueno, creo que la coronación máxima fue salir a cotizar en bolsa y eso fue espectacular. Pero fue una manera nueva de empezar. Ahora había que ofrecerle algo más a la gente para que pudiera hacer más compras y ventas. Entonces este ser emprendedor permanente al inicio del proyecto y buscar que sean emprendedores también todos los que se suman en el proyecto y tengan ganas de hacerlo crecer. Así que es una tarea de nunca acabar, pero con placer y seguramente los que tengan ese espíritu emprendedor entenderán que esto nunca acaba. ¡Gracias!